Atención fanáticos del fútbol, hoy desgarramos la lamentable actuación de Costa Rica frente a Panamá. En este análisis brutal, desentrañaremos los desastrosos detalles, desde la táctica hasta la actitud, que llevaron a una derrota vergonzosa. Quédate hasta el final para descubrir cómo la selección tica perdió más que un partido. ¿Preparados para la verdad incómoda? Suscríbete, coméntanos, da like y compartan para más contenido. No se pierdan la oportunidad de ser testigos de esta evaluación sin censura. Comencemos. La bochornosa actuación de la selección costarricense frente a Panamá no merece simplemente críticas, sino una profunda re-evaluación de su existencia en la escena futbolística. La derrota ha dejado al descubierto no solo la falta de calidad técnica, sino una mezcla de ineptitud y desidia que desafía cualquier explicación racional. El espectáculo ofrecido por jugadores como Jimmy Marín, Jeffrey Valverde, Pablo Arboine y Juan Pablo Vargas es simplemente lamentable. Parece que han olvidado cómo se juega al fútbol, o quizás nunca lo supieron. Estos no son profesionales, son un grupo de aficionados desorientados en un campo de juego. La falta de habilidad, el pobre rendimiento táctico y la apatía mostrada ante un equipo como Panamá son inaceptables. La gestión de Gustavo Alfaro como entrenador no escapa de la crítica. ¿Qué tipo de táctica fue esa? ¿Un intento de imitar a un equipo de preescolar que persigue la pelota sin rumbo? No hay excusas para el desconcierto táctico y la falta de preparación evidente. Alfaro ha demostrado ser un líder incapaz de inspirar o motivar a sus jugadores para que salten al campo con una mínima actitud competitiva. Y hablemos de actitud, o más bien, hablemos de la falta total de ella. No se trata solo de la derrota, sino de la humillación autoinfligida. La selección costarricense no solo ha perdido el partido, sino también su dignidad. La pasividad y la falta de coraje son vergonzosas. ¿Se supone que estos son los guerreros que representan a Costa Rica en el campo de juego? Más bien parecen un grupo de escolares en su primer día de educación física. Las débiles excusas y justificaciones ofrecidas después del partido son insultantes. Culpar al clima, a la alineación o a las estrellas no tiene cabida. ¿No es hora de aceptar la verdad incómoda? Panamá no solo es mejor en este momento, sino que ha expuesto la podredumbre que se esconde detrás del orgullo costarricense. La nostalgia por tiempos pasados solo agrava la realidad amarga que enfrentamos hoy. Las críticas no deberían dirigirse solo a los jugadores y al cuerpo técnico, sino también a la Federación Costarricense de Fútbol. ¿Cómo han permitido que el equipo nacional caiga tan bajo? La falta de visión, la incapacidad para desarrollar talento y la complacencia en la mediocridad son evidentes. La federación no está liderando. Está arrastrándose por la oscuridad de la ineptitud. En lugar de quedarnos atrapados en fantasías de grandeza histórica, es hora de enfrentar la realidad. Costa Rica ha sido superada, aplastada y humillada. La superioridad de Panamá no solo es un accidente, es un reflejo de años de desidia, incompetencia y la falta de inversión en el desarrollo del fútbol nacional. La derrota sirva como un despertador para los soñadores que aún creen que el pasado glorioso garantiza el éxito futuro. Panamá nos ha dado una bofetada de realidad, y ahora la pregunta es si Costa Rica aprenderá de ella o continuará hundiéndose en la mediocridad. La arrogancia ha quedado destrozada en el campo de juego, y es hora de reconstruir desde los cimientos, abandonando la complacencia y exigiendo un cambio real. La reciente derrota de la selección de Costa Rica frente a Panamá ha dejado a muchos aficionados desconcertados, y en algunos casos, sumamente molestos. Los tres goles recibidos por Costa Rica a manos de Panamá en el partido de cuartos de final de la Liga de Naciones ha generado una ola de críticas y reflexiones en la comunidad futbolística. Desde el inicio del encuentro, Panamá se mostró como un equipo superior, deslumbrando con su desempeño táctico y la brillante ejecución de sus jugadores. El lateral francés Michael Murillo dejó claro desde el minuto cuatro que no estaban ahí para pasar desapercibidos, anotando un golazo de tiro libre. Esta apertura marcó el tono del partido, donde Costa Rica se vio superada desde los primeros compases. José Fajardo, con su gran definición en el minuto 29, amplió la ventaja de Panamá, mientras que Cecilio Waterman selló la victoria con otro gol al minuto 60. La prensa costarricense no ha escatimado críticas, expresando su sorpresa y decepción por el desempeño de la selección tica. Comentarios como Panamá nos humilló porque juega mucho mejor y hemos perdido todo hoy reflejan la magnitud del impacto que tuvo la derrota en la moral de los seguidores. Uno de los aspectos más destacados en las críticas es la falta de disposición táctica y el bajo rendimiento individual de los jugadores costarricenses. Se esperaba, al menos, una actitud combativa y algunas destrezas individuales para contrarrestar el juego panameño. Sin embargo, la realidad sobre el terreno de juego fue decepcionante para los seguidores, quienes expresaron su desconcierto ante la falta de liderazgo y la incapacidad para controlar la pelota. Este análisis sin filtros cambiará tu perspectiva sobre la actuación de Costa Rica. ¿Estás preparado para lo que revelaremos? Suscríbete, dale like, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje. ¡Te sorprenderás! La prensa costarricense no ha dudado en señalar la vulnerabilidad defensiva del equipo y la falta de capacidad para lidiar con la presión panameña. Es un análisis crudo y directo. Se ha destacado la diferencia abismal en la calidad de juego entre ambas selecciones. La falta de argumentos futbolísticos, independientemente del escenario y el entorno, ha dejado a Costa Rica en una posición incómoda y sin respuestas claras. Las críticas no se limitan al desempeño de los jugadores, sino que también se extienden al cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro. La elección de la formación estelar y la alineación han sido duramente cuestionadas, señalando que no ha sabido plantear el partido de manera efectiva. La evidente superioridad de Panamá en lo individual y colectivo ha llevado a preguntas sobre la preparación y el trabajo previo de la selección costarricense. La derrota, más que un simple traspié, ha sido vista como un reflejo de la situación actual del fútbol costarricense. Las críticas apuntan hacia la necesidad de aceptar la realidad. Panamá ha superado a Costa Rica en diversos aspectos, desde lo individual hasta lo colectivo. La prensa ha insistido en la importancia de reconocer la grandeza del equipo canelero y dejar de lado la nostalgia de épocas pasadas donde Costa Rica se consideraba superior. En medio de las críticas, se plantea la urgencia de una introspección en el fútbol costarricense. La humildad y la aceptación de las carencias actuales son fundamentales para iniciar un proceso de mejora. Se resalta la necesidad de trabajar en el desarrollo de jugadores, la táctica y la mentalidad competitiva para poder hacer frente a equipos de la envergadura de Panamá en el futuro. Este análisis crítico y sin tapujos refleja la decepción y el malestar de la comunidad futbolística costarricense ante la contundente derrota frente a Panamá. La superioridad del equipo canelero ha dejado en evidencia las carencias y la falta de preparación de Costa Rica, generando un llamado de atención para reevaluar y mejorar el estado actual del fútbol en el país. La humillante derrota de la selección costarricense a manos de Panamá no solo ha generado una avalancha de críticas, sino que también ha destapado grietas en la estructura misma del equipo. Las palabras de los comentaristas y aficionados reflejan un sentimiento de incredulidad y frustración ante un desempeño que, en sus propias palabras, rozó lo vergonzoso. Las críticas no se han centrado únicamente en la actuación de los jugadores, sino que se han extendido a la capacidad del equipo técnico para preparar y motivar a la selección. Los comentarios apuntan directamente a Gustavo Alfaro, cuestionando las decisiones tácticas y la elección de jugadores para el partido. La falta de una estrategia clara y la incapacidad para ajustarse al juego panameño han sido duramente señaladas. Uno de los puntos más polémicos es la falta de actitud, coraje y valentía demostrada por la selección costarricense en el campo de juego. En lugar de ver un equipo luchando hasta el último minuto, los aficionados presenciaron una actuación que, en palabras de los comentaristas, careció de liderazgo y determinación. La ausencia de jugadores capaces de marcar la diferencia se ha convertido en un tema central de la crítica. La incapacidad para incomodar a un equipo como Panamá, ya sea a nivel individual o colectivo, ha generado una serie de preguntas sobre el estado actual del fútbol costarricense. Las críticas apuntan hacia una falta de recursos futbolísticos, tácticos y físicos en comparación con el equipo panameño. La superioridad exhibida en el terreno de juego ha dejado a muchos cuestionándose cuánto tiempo llevará a nivelar la calidad de juego con el equipo canelero. Las críticas también han alcanzado a jugadores específicos que no lograron cumplir con las expectativas. Nombres como Jimmy Marín, Jeffrey Valverde, Pablo Arboine y Juan Pablo Vargas han sido mencionados en un tono que rosa la indignación. Se espera que jugadores con experiencia y habilidades destacadas aporten más el equipo, y la falta de rendimiento en situaciones clave ha sido un punto de discusión recurrente. En este contexto, se ha cuestionado la validez de las excusas y justificaciones que han surgido tras la derrota. Los comentarios de algunos aficionados sugieren que, en lugar de buscar explicaciones externas, es momento de reconocer la realidad. Panamá es un equipo superior en este momento. La nostalgia de épocas pasadas y la carencia en la superioridad histórica de Costa Rica se han visto confrontadas por la cruda realidad en el campo de juego. La serie de críticas ha llevado a una reflexión más profunda sobre el estado general del fútbol costarricense. La comparación con otras selecciones de la región, como Nicaragua, han generado inquietudes sobre la posición actual de Costa Rica en el contexto centroamericano. La llamada de atención es clara. Es hora de aceptar las carencias, trabajar en el desarrollo de nuevos talentos y ajustar las estrategias para competir a un nivel más alto. En conclusión, la derrota ante Panamá no solo ha sido un golpe para la selección costarricense, sino también un catalizador para una evaluación crítica de su situación actual. Las críticas apuntan a la falta de preparación, la ausencia de liderazgo y la necesidad urgente de aceptar la realidad del fútbol costarricense en la actualidad. El desafío ahora es transformar esta derrota en una oportunidad para el cambio y la mejora. Gracias por unirte a este desencarnado análisis. No olvides suscribirte para más revelaciones, darle like y activar la campanita. ¿Quieres más contenido picante? Echa un vistazo a nuestro próximo video, comparte tus pensamientos en los comentarios y únete a la comunidad. Hasta la próxima.